Falta poco para que la Fundación Corazones Dorados abra sus puertas. Alrededor de un año, María Noreña ha trabajado arduamente por sacar adelante esta sede y ofrecerle a los abuelos y niños del barrio La Concordia un lugar donde puedan desarrollar sus actividades, recibir alimentos y presenciar, entre otras cosas, la solidaridad de la comunidad. Aunque a lo largo del tiempo se ha recibido voluntariamente ayudas económicas, todavía queda algo por hacer. Lo que parece, un 70% de la obra necesita de machimbre y baldosa para su inauguración. María Noreña cuenta la labor realizada y agradece la participación de personas que, sin esperar algo a cambio, ponen su granito de arena. La labor realizada y agradece la participación de los abuelos y los abuelos y los abuelos. La labor realizada y la participación de los abuelos y los abuelos y los abuelos. Y a personas solidarias que quieran colaborar, tales como la Administración Municipal, quien se encuentra altamente preocupada por el adulto mayor, entre otras organizaciones que, mediante el constante apoyo, podrían darle una nueva esperanza a estos abuelos y niños. Seguimos invitando, ya más de uno sabe que desde el principio era, mi aproximación fueron 100 millones de pesos. Yo creo que al momento hemos, mi opinio, hemos logrado conseguir unos 15 niveles de pesos, los cuales no han sido, 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 no han sido. Muchísimo. Ya que en principio, si nos colaboraron en la participación, no podemos decir que nos han ayudado, porque son la mitad de su monto, pero lo que ustedes son, dio préstamos, que hemos sacado, para poder avanzar un poco en esta obra. Estamos creyendo en estos momentos que nos ponen a poder avanzar la sede, y poder más simblarizar lo principal, ya que cuando es muy fuerte, hay que ver en cuenta que llegan a tener 50 abuelitos, que no es que no va a ser difícil y comunitario para los artistas, el sector selector. Necesitamos ya todos poder más simblar y poder avanzar, si tiene que avanzar. Cuando sale, el último que viene, sí, hay cinco abuelos, y claro, ganan el ritmo aún más de ahora. Si alguien estuviera con la orden de su mamá con su mamá, con su mamá, con su mamá, con su mamá, como obviamente es que sería un chico y los materiales para poder terminar la obra.